Para nosotros este acto fue importante porque fue el segundo acto en todo el año, así que decidimos preparar dos numeritos. Con primer ciclo, el profe Milton interpretó junto a sus alumnos una canción aborigen, que es del pueblo mapuche, y coincide con que él es traductor en lenguaje de señas, así que junto con la docente de música hicieron una interpretación de una linda canción. Veíamos que anunciaban que los nenes de primer grado eran la primera vez que actuaban. Sí, estaban con todos los nervios, pero salió muy lindo, estaban contentos. ¿Cómo se le habla a los chicos sobre la diversidad cultural? Bueno, ahora hablamos sobre el respeto a la diversidad cultural y hacemos hincapié en los valores. Decimos que la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, todo eso lo decimos en un día como hoy, lo trabajamos. Los chicos entienden, aceptan, van incorporando todos estos conceptos. ¿Cómo notan ustedes en el transcurso del tiempo cómo se toman estos temas? En realidad es algo, es un contenido transversal, lo trabajamos todo el año, entonces quizás la última semana es de los preparativos, pero es un trabajo del día a día. O sea, hoy lo conmemoramos, pero es un trabajo de todo el tiempo. Claro, y sobre todo para la convivencia, entonces es todos los días un poquito. ¡Gracias!